Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo diseñar o crear su propio avatar o VTuber desde cero utilizando Vroid Studio, ya que es una herramienta genial para crear personajes en 3D. Así que antes de comenzar no te olvides de dejar un like, compartir, suscribirte a este canal si te gustan estos videos. ¡Comenzamos! Y bien, pues para instalar Vroid Studio, que es la aplicación que vamos a estar utilizando, pues vamos a tener que descargarnos pues Steam y directamente desde aquí buscar Vroid Studio. Los links están abajo en la descripción para que ustedes puedan ir a descargarse la aplicación y en la cual vamos a crear nuestro avatar desde cero. Vamos a darle iniciar y para que ustedes puedan observar cómo sería la aplicación. Aquí encontramos ya dónde podemos crear nuestros avatars y aquí hay unos avatars que ya nos ponen de ejemplo. Entonces aquí le damos en crear y aquí pueden ver que hay femenino y masculino. Pueden elegir un femenino, para dar un ejemplo, no más por ahora. Después también podemos crear uno en masculino. Bien, esperemos a que cargue el avatar en el cual podemos ir fijándonos cómo va quedando ya esta configuración. Ese sería lo principal que vamos a tener. Aquí como pueden ver directamente lo que sería la parte de la cara, cómo quieren que se vea los ojos y todo eso. Y ahí hay varias configuraciones en las cuales ustedes pueden ir aplicando la que a ustedes les guste. Como pueden observar en la parte de aquí también, si quieren los ojos en blanco también aparece ahí. Hay varias configuraciones en las cuales ustedes pueden ir aplicando. Aquí si quieren crear su avatar, pueden ir poniendo varias funciones que nos da de configuración dentro de la misma aplicación. Hay de todo. Aquí ustedes pueden ir configurando lo que ustedes quieran. Vamos a pasar a la siguiente configuración que sería el cabello. Pueden hacer un cabello corto, cabello largo. Aquí pueden ir adaptando para masculino, pues algunos cabellos cortos como pueden observar por aquí. Pero hay cabello largo. Como ustedes quieran, aquí encuentran todas las configuraciones de cabello. Ya sea de que quieran un flequillo, aquí en la parte de atrás también. Y aquí varias configuraciones en las cuales ustedes también pueden ir aplicando a su avatar. En la parte de atrás, a ver cómo creen que se vea. Todo eso lo pueden ir aplicando ustedes desde aquí. Aquí está. Vamos a dejar por ahí una. Y aquí también en la parte de acá nos aparece el color que queremos. Nosotros ver el cabello. Vamos a poner un rosa, a ver por si acaso cómo se vea. Y como pueden ver, así pueden ir configurando ustedes la parte de su cabello también. Y también está la parte de lo que es el cuerpo. Esto ya depende de que ustedes vayan a ser masculino o femenino. Pero en esta parte creo que no se va a ver esta parte dentro del avatar. Entonces pasamos directamente al outfit. Que sería, aquí hay unos personalizados que directamente pueden observar ustedes cómo quedarían. Y vamos a esperar a que se aplique el efecto. Y aquí está. Se vería de esta manera, pues. Ustedes con el mouse podrían ir viendo qué tal les parece. Aquí hay varias que podemos aplicar y así mismo podemos observar. Y para lo que es masculino, pues no hay mucho. Pero nosotros podemos configurar algunos outfits que nos gusten. Pues directamente ir aplicándole a nuestro avatar. Y aquí también tenemos varias configuraciones en las cuales podemos ir agregando. En dado caso de que queramos configurar una nosotros mismos. Pues directamente vamos a buscar aquí en la parte de aquí. Y vamos a agregar una configuración a nuestro gusto más claro. Podemos ir aplicando así o por aquí he visto unos de aquí. Apliquémosle uno de estos. Y como pueden observar en la parte de aquí se aplica ya. Vamos a dejarle algo natural para que no nos esté interrumpiendo en la configuración. Y algo así por ahí. Creo que no se le puede dejar normal. Pero aquí podemos ir aplicando cómo pueden observar todo lo que ustedes quisieran aplicar en esta configuración. Aquí pueden ir chequeando ustedes cómo les va quedando. Y si les está gustando, pues pueden ir aplicando estos ajustes. Como pueden observar, así ya va quedando nuestro avatar. En dado caso de que quisieran alguna otra configuración y quieran configurar el color para que no se vean todos iguales, pues los avatars. Directamente aquí en editar textura, ustedes pueden ir a editar la textura de esa ropa. Pues aquí hay bases de colores, los cuales pueden ir aplicando ustedes. Vean cómo van a poder ver aquí. Va cambiando de color a un color verde. Vamos a ponerle rosa para que se combine un poquito ahí. Y como pueden ver, también se puede aplicar estos efectos dependiendo de la ropa que vayan eligiendo. Ahí ustedes pueden ir viendo la ropa que estoy configurando. Es la parte baja. Pues aquí, miren, esta parte ya va haciendo otra configuración de otro color, por darles un ejemplo. Y así pueden ir configurando ustedes varias, de varios colores, poniéndole a ver de qué tal les gusta. Pues creo que también es la sombra y todo eso de ahí que va configurando. Y ustedes así podrían crearse su propio avatar. Todo lo que tenemos aquí, pues lo que vamos a configurar y todo eso de ahí, es de lo que ya tenemos elegido. En dado caso de que queramos configurar algo en algún ítem nuevo o agregar un ítem nuevo, ya lo vamos a ver aquí. En la parte de, bueno, aquí hay más de sectores que pueden ir a ustedes agregando, como por ejemplo una corbata o lo que sea que ustedes quieran agregar. Lo pueden ir agregando aquí. Esta parte de acá abajo es de los zapatos. Entonces aquí están los puntos de los zapatos. Y aquí pueden encontrar ustedes el zapato que ustedes quieran. Lo que pueden ir agregando ustedes, pues aquí, al personaje. Por darles un ejemplo, le ponemos otros. Y aquí, en la parte donde estaba, le damos editar textura. Dentro de lo que vamos a utilizar, vean, y aquí podemos también cambiar el color. Aquí elegimos otro color, como pueden observar. Y así va quedando nuestro avatar. Esto sí recuerden, pues, para que su avatar quede perfecto. Ya después de guardarlo, aquí en la parte de aquí. En dado caso de que aplicaron también otra, alguna configuración. Mal, lo pueden regresar, como pueden observar. Si no quieren, lo quieren, le adelanta. También hay, así bien, funciones en el teclado. Para que control Z y control Shift más Z también creo que se regresa, pues, a la anterior. Y como pueden observar ahí. Vamos a salir de aquí. En este caso pueden observar un avatar que yo creé aquí, directamente, pues, en este programa. Y me ha gustado, la verdad, cómo ha quedado. Que lo estoy utilizando ahorita, sí, nomás por utilizar. Directamente, pues, para que ustedes lo vean. Nada más en una pequeña configuración que hice. Si el color de piel no les gusta, pues, directamente pueden también cambiar el color de piel. En la parte de Body. Aquí, en esta parte de aquí, está un poquito, creo que el color de piel. Me parece, a ver, sí, aquí está. Este es el color principal, me parece. Sí, aquí pueden ir ustedes aplicando el color que ustedes quieran en su piel. Como pueden observar. Miren, así van aplicando ustedes el color que ustedes quieran. Esto ya pueden utilizar directamente en una cámara. Para que ustedes lo puedan mostrar este avatar. Si van a utilizar cámara en lo que es casi a la cuenta solo en los 16.9. Solo va a aparecer la parte de acá arriba. Esta parte de acá abajo no va a aparecer. Como ustedes saben, es como que estuvieran en una mesa directamente, pues, de stream. Bien, entonces, eso también lo vamos a ver ya en otro video. Para que ustedes puedan utilizar este avatar con una cámara. Entonces, ¿qué sería todo? Pues, crean su avatar y vean que les gustó, pues, en este caso, ya lo podrían guardar. Este modelo. Le vamos a dar aquí, en la parte de aquí, como pueden observar. Y le dan Exportar VRM. Si quieren exportar en 3D, también se puede hacer. Pero, al momento, vamos a exportar en VRM. ¿Esto para qué? Para utilizar directamente con una cámara. Eso sería todo. Pues, aquí ya le damos Exportar. Como pueden ver, aquí le vamos a poner un nombre. Lo voy a poner por el video. Le voy a poner aquí, FenderGG. Y le dejamos ahí el creador Fender. Y esto ya le dejan así como está. Y directamente le damos en Exportar. Como van a poder ver aquí, va a tardarse un poquito de tiempo. Al momento estoy grabando, pues, ojalá no se vaya a trabar un poco aquí. Ustedes buscan el lugar donde van a guardarlo. Directamente sería de crear una carpeta o como ustedes quieran. O sería nueva carpeta aquí. Vamos a poner aquí VRM para tenerlo guardado aquí. Como pueden observar, aquí tenemos ya algunos modelos guardados. Pero, al momento, le voy a dejar en esta carpeta. Y no le he movido más claro. Ahí está. Y le damos en Guardar. Y aquí tenemos guardado ya nuestro avatar. Y en el próximo video estarán viendo cómo vamos a usar este avatar dentro de nuestro stream. Para que lo puedan disfrutar ya. Ya que si no quieren mostrar su cara, pues, puedan mostrar su propio avatar. Esto sería todo por este video, mi gente. No se olviden de dejar un like, compartir y suscribirte si te gustó el video. Esto sería todo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.